El impacto entre una caponera y un vehículo particular dejó a tres personas con golpes en las cercanías a la estatua René Chic. Según el conductor de la caponera, identificado como Carlos Alberto González Ortega, se golpeó su rostro, rodilla y pierna. Además, confirmó que con él viajaban cuatro personas, a las que no les fue del todo bien. Bueno, yo vengo de norte a sur, yo vengo de norte a sur, ella viene de arriba hacia abajo, ¿verdad? Yo vengo de mi preferencia, el del pito, y ella no se detuvo en ningún momento. No se detuvo en ningún momento, pero ya era demasiado tarde, no me dio tiempo de... fue el término de segundo. Nosotros ya habíamos pasado, realmente, pero como venía como echándose a la carrera, no sé, cuando miré ya solo me impactó la parte de ahí atrás y que ellos quedaron volcados, pero venía en exceso de velocidad, venía con el montón de gente, el sobrepeso y todo, pegó pues el aire. La Cruz Roja Nicaragüense movilizó una de sus unidades al sector y fueron paramédicos los que se encargaron de atender y trasladar a los lesionados. Ah, policondusión, una trama de rodillas, la señora que hay en la camilla, la señora que va a sentar tiene una contusión en la rodilla también. ¿A qué hospital van? Al hospital Roberto Calderón. Otra institución que movió sus fuerzas a ese lugar fue la Policía de Tránsito de la Estación 5, los cuales realizan las averiguaciones para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados en Crónica TN8, Dalila Álvarez.